Buenos días a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Mi presentación tiene tres segmentos. Primero les voy a contar quiénes somos, quién es APL Logistics. Después les vamos a hablar sobre algunas tendencias que estamos viendo en el mercado global con empresas de retail. Y por último les vamos a hablar de una solución bastante innovadora que estamos implementando, que creo que es interesante e importante que ustedes vean. Entonces, ¿quién es APL Logistics? Tengo un video aquí en inglés que voy a compartir con ustedes. Pero antes les cuento brevemente que, en pocas palabras, somos una empresa global, especializada en retail y en soluciones complejas, hechas a medida para cada cliente. Un gran amigo y un gran especialista en retail aquí en Chile, nuestro gerente para retail, Matías Quiroga, suele decir que no existe una solución logística. Existen varias, existen muchas, porque cada empresa tiene su perfil diferente. Hay algunas cosas comunes al mercado, pero el tema es encontrar la solución precisa a la necesidad de cada cliente. Nosotros nacimos hace cuatro décadas en el mercado norteamericano para atender al mercado de retail, que en esa época empezaba a importar grandes volúmenes de Asia. Y a lo largo de estas cuatro décadas venimos desarrollando soluciones, fuimos avanzando al resto del mundo, muy fuertes en Asia, porque Asia obviamente empezó a cumplir un papel de sourcing muy importante con los principales mercados de consumo. Vinimos a América Latina, estamos en México, estamos en Centroamérica, estamos en Brasil y estamos en Chile. Tenemos la sede en Miami, aquí en Chile tenemos aproximadamente 2.000 funcionarios y 200.000 metros de capacidad de bodega. Más tarde, Sergio Valencera, que es nuestro director regional para América Latina, les va a hablar sobre inclusión social, un tema muy interesante que aplicamos a nuestras operaciones a nivel mundial y aquí en Chile. Les sugiero que lo vean. Y algunos puntos interesantes también es, como empresa especializada en retail, entendemos que nuestra función es entender la necesidad de ustedes, anticiparnos y ayudarlos a que ustedes excedan el desempeño del mercado. Entonces, una idea que surgió hace unos años y ha sido muy exitosa, hemos contratado gente del lado de ustedes, que no tenía experiencia vendiendo los servicios de logística y soluciones, pero que nos ayuda a entender la mente y la dinámica dentro de las cuatro paredes de un retailer. Entonces, hemos contratado gente aquí en Chile, en Brasil, en México, y ha sido muy interesante la interacción. Ellos aprenden sobre desarrollo de soluciones logísticas y nosotros aprendemos de cómo funciona en la intimidad una empresa de retail. En el workshop hoy de tarde va a estar uno de los chicos que trabaja con nosotros, que viene de una gran empresa de retail en Brasil, que trabaja ahora con APL Logistics. También promovemos un board global de retail con líderes de grandes empresas y marcas a nivel mundial. Nos reunimos una o dos veces al año en diferentes partes del mundo y discutimos tendencias. Les pedimos que nos ayuden a definir si estamos alineados en el camino correcto. Y sin más, les pido el video, por favor. Gracias. Gracias. A moderno retailer faces an ever-changing world of supply chain complexity. At every stage, there's a fine line between success and failure. From sourcing to selling, delivery depends on agility, visibility and innovation. As a long-term partner to the world's leading retailers, APL Logistics has the expertise you need and the geographical reach to provide international support. We have an established record of integration and collaboration. Backed by robust IT systems and a team of expert consultants, we develop solutions across the retail supply chain. Our goal is to help you outperform your markets and deliver superior results. We offer a complete range of air, ocean, truck and rail solutions and unique product innovations. Ocean Guaranteed for day definite delivery and India Links for in-country rail in India. No matter where in the world you need us, even in the most challenging markets, we can deliver. Our sourcing, inventory management and order fulfillment solutions enhance the efficiency of your global network and support your B2B and B2C retail supply chain requirements. We help retailers move beyond brick and mortar stores and connect them with their customers through a true omni-channel experience. As e-commerce continues to grow, we are creating new e-fulfillment solutions to evolve with your business. APL Logistics understands the regulatory complexity associated with a global supply chain and has the programs and systems in place to reduce your exposure to risk and facilitates the flow of goods from consultancy to custom brokerage. Our retail solutions can be provided stand-alone or as part of a comprehensive LEED Logistics offering. APL Logistics services are complemented by our Solutions Engineering team who provide comprehensive analysis to introduce more efficient and cost-effective processes. APL Logistics Visual Technology Suite helps you execute, collaborate and integrate with your global supply chain like never before By leveraging big data, we can move your decision-making and business intelligence to the next level. To support your growth in established and emerging markets, our network covers all major manufacturing and consumption centres, providing international perspective and detailed local knowledge. APL Logistics has a track record of innovation, industry-leading expertise, and a truly global network. We can help you manage the complexity of a modern retail supply chain and deliver dynamic solutions to match your changing needs. APL Logistics APL Logistics con relación a cuántas abren, cuántas cierran. Evidentemente el papel de la tienda está cambiando radicalmente. Tiendas grandes, los elefantes blancos tienden a cerrar. Tiendas menores que tienden a ser showrooms. Vemos mucho de eso nacer. Tiendas que tienen que prepararse para piquear productos y entregar. Entonces la dinámica y el formato de las tiendas está cambiando, independiente del número que abre y que cierra. Algunos datos aquí, el mercado de retail de e-commerce se estima llegue a 4.8 trillones de dólares para finales de 2021. América Latina específicamente debe llegar a 118 billones. Es un 2,5% del mercado mundial, pero a una tasa de crecimiento de 19% al año, que es realmente muy bueno. Amazon y Walmart representan 52% combinados del mercado de e-commerce norteamericano. Vale la pena destacar que Amazon sola representa el 49% y un 5% de todo el mercado de retail físico y online de Estados Unidos. Una cosa que vemos y ha ocupado nuestra agenda con muchos clientes en los últimos años, en especial aquí en América Latina, es el tema de velocidad y compresión de lead time. Las compañías cada vez más quieren mover productos rápidamente desde un punto de sourcing hasta un punto de venta. Y vemos esto surgiendo en la necesidad de entender tendencias, anticiparse lo más posible a las tendencias y mover ese producto en temporadas más cortas y de forma más ágil. En vez de los modelos de push tradicional, de producir y entregar productos para ver qué es lo que pasa, hay una tendencia a intentar tener esa accesibilidad mayor. Y de ahí surge, inicialmente surgió el speed to market, el término de moda en una época. Después empezó a hablar mucho de fast fashion y ahora estamos con ultra fast fashion. Entonces, empresas como Boho, ASOS, Misguided, producen y entregan en dos a cuatro semanas. Eso obviamente tiene una repercusión en todo que es la parte logística y obviamente para poder entregar alguna de estas expectativas. A pesar del foco en velocidad, este foco grande en velocidad, lo que no vemos cambiar, es más, vemos aumentar, es la cantidad de quiebras de inventario, o sea, faltante de inventario donde se necesita, exceso de inventario en algunos lugares y lo que ya se habló bastante, la cantidad de retornos que no paran de aumentar en complejidad, en procesos. El cliente ve como parte de su experiencia el poder devolver un producto de forma conveniente. 76%, estadísticamente 76% de los consumidores verifican la política de devolución online antes de comprar. En Estados Unidos, quien va a comprar algo que tiene altas chances de devolver, probablemente prefiera un retailer como Walmart, donde tú podés ir y fácilmente entregar tu producto. O Amazon, que también hoy en día ha logrado una facilidad increíble. Ahora, el exceso de inventario, la falta de inventario es ineficiencia. Tenemos clientes que nos piden operaciones de overflow, porque la bodega está totalmente maximizada. Espacios grandes para colocar nuevos productos, cuando dentro de la bodega tienen la misma cantidad de producto obsoleto. Productos que no han podido vender y no saben cómo sacarse encima. Solo en fashion se estima que 40% del producto vuelve. Entonces, diría que la complejidad de la operación de retail, de un punto de vista del operador logístico, solo aumenta en complejidad. Y los modelos de pronóstico de dónde el producto tiene que estar, de acuerdo a la demanda, precisan cambiar, están quedando obsoletos. Cada día más las expectativas de los clientes es de comprar a través de los diferentes canales, de forma consistente, confiable, sin importar si es el teléfono, si es la internet o es la tienda física. Vemos un comienzo de terminología, de cambio en terminología. La consultora Gartner empieza a hablar de unicanal, unicanal como reemplazo a lo que es el omni-channel. Una evolución del término omni-channel a unicanal. Ellos argumentan de que omni-canal puede haber sido suficiente cinco años atrás, pero los señales actuales son mucho más complejos. La revista Forbes fue más allá y dijo que de aquí a poco no vamos a hablar de omni ninguno, porque lo único que importa es que el cliente reciba lo que quiere, cuando quiera y donde quiera, independientemente del canal en donde lo compró. No es suficiente para el retailer estar en varios canales si los mismos no son imperceptibles a los diferentes clientes y a la forma con la que se interactúa. No puede ser que un cliente se registre online, ponga su tarjeta de crédito y después llegue a la tienda y sea un desconocido. Esa interacción entre canales es extremadamente importante. Una cosa que también no para de aumentar es el collect and click, que también se habló bastante ayer. 34% de los clientes que van a recoger un producto en la tienda, estadísticamente, compran algún producto adicional. Eso plantea desafíos de inventario y desafíos de visibilidad de ese inventario para asegurarse que la orden que entró por un website esté físicamente donde se va a recoger. El riesgo de que eso no suceda es una frustración del cliente que después afecte ventas futuras. Ahora, la definición de cuándo y cómo se entregan estos productos está tomando proporciones realmente muy interesantes. Un pasajero en la estación de metro de Seúl pasa con su teléfono y escanea en un código de cuadrado, en un panel digital de la empresa Tesco inglesa, y hace su compra de supermercado y solicita que se le entregue una hora después en su casa, en sincronía con su llegada. Imagínense, la orden viaja, sistema, hay que tener inventario cerca de la casa de este sujeto para que reciba su orden. Bonobos, empresa de ropa comprada por Walmart, Fashion. Las tiendas son un showroom, no hay inventario, uno va, se prueba la ropa, si le gusta, tiene derecho a algún ajuste, pero no quiere salir con bolsas porque va a caminar por el mall, va para otros compromisos, me entregan de aquí unas horas en mi casa. Este fin de semana estaba en casa en Miami, viendo televisión. Venta de carros, automóviles, online, 100% online. Te entregan en tu casa, lo haces por la web, te lo entregan en tu casa de aquí a poquito. O te dan un código y te vas a una vendomáquina, vendomática, vending machine. Colocas el código, una torre gigante de vidrio, te bajan el carro, te lo entregas y salís andando. ¿A dónde vamos a llegar? El tema de la media social es muy relevante. Hay una riqueza de datos que cada mes más se empiezan a utilizar. Nosotros, y lo que voy a hablar de aquí a poco en términos de solución, se refiere mucho a eso. Creo que el poder de la social media quedó plasmado en la elección del señor Donald Trump en Estados Unidos. Y quedó plasmado, está quedando plasmado en lo que pasa en Brasil. No sé cuántos de ustedes están acompañando lo que está sucediendo en Brasil. Bolsonaro, el candidato Bolsonaro, tenía derecho a 8 segundos por día de tiempo de televisación para su campaña. Versus la oposición con 10 minutos por día. 10 versus 8 segundos. El resultado en la primera ruenda fue avasallador. Cuarenta y tantos por ciento Bolsonaro contra veintipocos de este otro señor. Todo social media, la gente comunicándose y pasándose información de lo que está sucediendo. No dejando inclusive que la prensa, que puede tener intereses de varios tipos, interceda con lo que está sucediendo y la verdad. No sé, lo que queda claro es que el cliente quiere recibir su producto de diferentes formas. No quiere preocuparse, no quiere saber cómo se llama el omni o el multi o el uni canal. Y quieren experiencias unificadas y simplificadas. Una tendencia que creemos que es muy significativa y le estamos dando destaque porque nos lleva al punto final es la tendencia al same day delivery. Las expectativas, la tecnología lo permite y los clientes esperan que su producto se le entregue en 24 horas. Es una realidad y nosotros lo vemos como el estado futuro del mercado. Vemos una tendencia muy fuerte de todo lo que es online ir en esa dirección. Estudios recientes en Estados Unidos indican que 80% de las personas quiere una compra y entrega en el mismo día. 96% de los clientes encuestados dijeron que consideran una entrega rápida una entrega en el mismo día. Porque la encuesta decía que 80% quiere rápido y que es rápido es el mismo día. 96% piensan eso. 61% de los consumidores están dispuestos a pagar más por una entrega en el mismo día. 51% de los retailers en el mercado norteamericano ya ofrece entrega en el mismo día. Y 65% lo planean hacer en los próximos dos años. Y un último dato interesante acá es que el 25% de los compradores abandonaría un carrito online si no hay entrega el mismo día. Amazon disminuyó su promedio. En los últimos dos años disminuyó su promedio de entrega en 1.5 días. Haciendo a Amazon dos días más rápida que sus principales competidores. Y entrega con este Prime de dos horas en 5.000 ciudades a lo largo del país. Un colega en Chile me contaba que la esposa compró algo de Amazon por internet para su hija y le llegó en 5 días de Estados Unidos. Y eso porque no pidió urgente porque eran 3. Entonces si Amazon consigue en 3 días entregar de Estados Unidos, el desafío es obviamente poder entregar en menos aquí para quien opera localmente. Entonces la repercusión de todas estas tendencias en lo que es la cadena de suplimiento, en la cadena de abastecimiento es enorme. Una de las cosas que deriva de esto es que para poder entregar al mismo día tenés que tener inventarios cerca de donde se va a consumir. No podemos tener localidades lejos porque hay temas de todos tipos para poder llegar a ese consumidor a tiempo. Y vemos empresas moviéndose en esa dirección. Nike es un cliente global, muy grande nuestro a nivel corporativo. Definió como parte de su estrategia global que en 12 ciudades seleccionadas a nivel mundial no puede haber un producto a más de 45 minutos de cada cliente, de cada consumidor. Y no estamos hablando de ciudades chicas, estamos hablando de Tokio, estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Ciudad de México, estamos hablando de Shanghái. Millones y millones de personas. ¿Cómo haces para que haya productos cerca de todos estos individuos? Básicamente, hay que tener una capilaridad. Hay que tener una capilaridad. Y aquí surge el concepto de nódulos. O nodos, como me corrigieron ayer, nodos. Nodos de inventario colocados estratégicamente cerca de los puntos de consumo. Y aquí los ejemplos son tiendas, son lockers, son camionetas, donde podamos tener cerca de las redes de metro, por ejemplo, para poder entregar de forma más rápida. Ayer fue refrescante ver la presentación de Coca-Cola con los manolitos, con los 3.5 millones de puntos de entrega, porque eso coincide perfectamente con lo que estamos viendo de la necesidad de estar de vuelta cerca del consumidor y tener esa posibilidad de cargar inventario y tener quien lo entregue. Ahora, esto presenta varios desafíos, porque mucho inventario en un lado es exceso de stock, costo de capital. Poco inventario en el lado donde se va a vender es una venta perdida, un cliente frustrado. Todo el assortment en todos lados es imposible. Es muy costoso, ¿correcto? Entonces, el tema pasa por entender mejor la demanda y anticiparse más a la demanda. Y ahí nosotros llegamos a la solución que estamos planteando. Nos juntamos con una empresa de alto nivel de tecnología especializada en programas de optimización de inventarios, nacidos de programas de inteligencia artificial de MIT, para desarrollar una herramienta que se llama Demand Sensing, o sensor de la demanda, que básicamente lo que hace con algoritmos bastante complejos de análisis predictivo y técnicas avanzadas de reconocimiento de padrones, manejar muchos datos, big data, para captar a dónde están los señales viniendo en términos de qué los consumidores van a querer comprar. Haciendo una analogía para resumir, simplificar, les sugiero pensar en la ida al supermercado cuando van a comprar pan y leche y otros productos. Ustedes abren el cajón y miran listas históricas de compras y proyecciones. Ustedes abren la ladera y la despensa para ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que se consumió, y poder ahí deducir rápidamente qué es lo que van a comprar. Demand Sensing básicamente hace eso. Mira en la despensa, en la ladera, para ver qué es lo que el consumidor en tiempo real está mostrando interés en comprar. El resultado es un posicionamiento del inventario mucho mejor, una venta mayor y un desperdicio tanto en obsolencia como en quiebra, menor. ¿Cómo trabaja Demand Sensing? Hablamos de los algoritmos y hablamos de las técnicas. Es data, es data externa de la empresa y es data interna. Desde el punto de vista interno, tenemos todo lo que está pasando en la cadena de abastecimiento del cliente, embarques de un centro, feedback del punto de venta de la tienda. Estamos hablando de resultados de promociones, de lanzamientos de nuevos productos. Estamos hablando de temporadas, resultados de temporadas. Y después estamos hablando también de los llamados DSRs, que son repositorios de grandes cantidades de datos, donde ahí tenemos tendencias macroeconómicas, cambios significativos en el clima, programas loyalty de los clientes. Y también entra el ruido social, que es lo que la gente está clicando en Facebook, el feedback en Instagram, en los tweets. Todo eso entra en esta máquina que analiza, indica a dónde está sucediendo el señal de demanda. A nivel de código de producto, a nivel de localidad. Puede ser una comuna en Santiago, puede ser una ciudad en el resto del país. Una solución óptima va a incluir, además de demand sensing y reconocimiento de padrones, lo que llamamos de aprendizado automático o machine learning, que se habló bastante ayer, lo que hace Netflix, lo que hace Google, lo que hace Facebook, para adivinar o predecir lo que nosotros tenemos interés. Bueno, esto mismo se puede usar para lo que estamos hablando. Y, por último, la parte de planificación de flujos. Si sabes mejor a dónde se va a consumir el producto y eso lo llevas hacia atrás, podés llevar a una fábrica en China. Tenemos clientes pidiéndonos que manejemos órdenes universales en un origen porque ellos, en cuanto el producto se va moviendo, van decidiendo de acuerdo a estos señales de demanda a dónde el producto debe ir. Si es para un hub a la izquierda o es un hub a la derecha o es un punto, hay que acelerarlo para que llegue a un nódulo donde el consumo está subiendo. Creemos que estamos en un punto de inflexión en este sentido. Hay clientes, otro ejemplo interesante es, hay clientes haciendo lo que se llama demand sensing. Hay muchos señales viniendo de un cierto sector de la ciudad porque hay un evento o porque la gente, algo despertó el interés en ciertos productos. Hay gente mandando, hay retailers mandando camionetas con producto a esos lugares, comunicándose con el cliente proactivamente y haciéndole ofertas irresistibles en entregas de dos horas o instantáneas, porque estamos hablando de un vehículo que está localizado donde el señal está viniendo. Algunos casos que vale la pena mencionar, que hemos junto con este socio, se ha creado beneficio a través de esta herramienta. Uno de ellos es, en parte de productividad, la marca Absolut de Vodka maneja todas sus marcas a nivel mundial, 350 códigos y productos en 150 países con un solo planificador. Era un equipo mayor anteriormente y sobrecargado. Tenemos la parte de la disponibilidad del producto. Una compañía telefónica en Estados Unidos consigue el 97% de disponibilidad de su producto auditivo en su warehouse. Luxótica, cliente que está usando esta herramienta, 98.5% de order field rate en las tiendas, un 18% mayor de lo que tenía anteriormente con la utilización de esta herramienta de predicción. Un fabricante de productos también auditivos reduce su inventario obsoleto. Tenemos el costo logístico de Costa Coffee, que es el Starbucks europeo, alimentando mejor las tiendas. Y por último, Weafray, una plataforma de e-commerce que reduce su forecast en 50% y mejora la rotación de inventario en un 25%. Conclusión. Velocidad y comprensión de lead time no es suficiente. Tenemos que crear paradigmas y empezar a pensar en formas de colocar productos en forma capilar cerca de los clientes. Aquí entra un tema de colaboración. No todas las empresas van a tener la capacidad de tener este inventario desparramado en tantos lados. Hay que colaborar. Manolito creo que puede ser que no solo quiera vender Coca-Cola, sino otros productos también. Y después usar la tecnología disponible para que esto sea posible. Y creo que la forma que nosotros lo vemos va a ser necesario en el futuro para poder sobrevivir este tipo de análisis predictivo y mejor precisión sobre lo que está sucediendo en tiempo real. Finalmente los dejo con una frase de una figura célebre que creo que se aplica a este tema, a este contexto. Importa la velocidad si está yendo en la dirección equivocada. Muchas gracias. Gracias.